Antes de comenzar te pido como un favor especial que actives la campana que hay al lado del botón de suscribirse, muchas gracias. El anime de Boruto ya ha avanzado y es momento de que nos centremos para hablar de un dato que ha salido a la mente de cada uno de los que vemos la nueva saga representada por el rubio menor, es decir el nuevo antagonista que se mantiene entre las sombras, un villano que ha estado detrás de las situaciones sufridas por los personajes y conocer quien o mejor dicho que es una cosa prioritaria, que es esta entidad que ha sido levemente revelada por la próxima salida de la novela de Boruto, así como con algunos detalles que esta nueva novela nos puede aportar, aquí te lo voy a platicar, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Pues bien, en el capítulo número 3 de Boruto es cuando por primera vez podemos dar un vistazo completo a la entidad que esta detrás del control de personajes como Denki y recientemente Metal-I, pero la oscuridad que lo rodea hizo que de manera discreta quedase oculta su silueta, sin embargo utilizando un poco de brillo y contraste la imagen se vuelve mucho más reveladora, y es cuando una bestia sale a la luz, podemos darnos de una manera mucho más clara la idea de que este villano pasa y resulta no tiene forma antropomórfica, o sea se, no tiene forma de humano ni ninguna característica que lo represente a simple vista, sino que al contrario se trata de algo completamente con forma de bestias y unas bastante conocidas. La primera característica es que se trata de un ser que anda en cuatro patas, posee garras al final de cada una de ellas y está sentado directamente de frente a la cámara, la segunda es que posee una larga melena que se ondea debido al chakra que ésta emana, y una cabeza maciza con unos ojos de color muy muy rojos, y teniendo mucha semejanza evidentemente a la de un león, por último tenemos la cola que no corresponde a la de un león, pero que si tiene la forma de una serpiente, y que de hecho si eres observador se puede alcanzar a ver que en el final de ésta se ve con claridad la cabeza de un ofidio. Pero lo que más nos acerca a conocer sobre ésta cosa es el hecho que en la reciente novela de Boruto, que se lanzará a la venta para el público en poco tiempo, se nos relata algo interesante, una extraña entidad que habita en el mundo de la oscuridad esperando por el momento oportuno, lentamente abre sus ojos, sin embargo no es suficiente para él, todavía no basta, desea alimentarse y busca alimentarse, dando siniestros rugidos. La novela claramente nos describe a una entidad que coincide con todo lo que hemos visto en la serie, y todo apunta que estamos frente a una representación de una quimera, dado que esta bestia mitológica se caracteriza por ser la fusión de varios animales peligrosos, pero en específico de leones y serpientes en conjunto, aunque ésta en particular, la que vemos detrás de todas las maquinaciones en Boruto, está sellada o aprisionada en un mundo de sombras, y poco a poco está tratando de despertar y extender su influencia, para alimentarse de sentimientos negativos y doblegar la voluntad de los frágiles, y cuando tenga lo que busca, por fin podrá salir de ese extraño mundo, donde está encerrado, y después de ese largo sueño. Algo que me llama muchísimo la atención, es que esta entidad podría ser inclusive más ancestral que Kaguya, inclusive estar en el mundo de los ninja, o en el planeta tierra, mucho antes de la llegada de la diosa conejo, y es de un paradero completamente desconocido, por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de otro material que tengo disponible para ti, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, que el Hiraishin de Minato, hasta la próxima.